5 o 29 minutos, estamos de vuelta de hoy mismo, vamos con las informaciones, vamos con las informaciones de este día, la que traen los diarios en su portada, usted tiene don Edward, el listín diario. Así es, dice Barbecue, así lo dije bien, o Barbecue, dice que el jefe de pandillero da un ultimátum al primer ministro de Haití, o sea, pide la destitución Barbecue, que es uno de los líderes de los guerrilleros de Haití en este momento, que son como 25 líderes, porque este no es el de la banda de los mavosos, que tiene secuestrados a los prisioneros, es otro. Pero dice, el líder de la principal banda de Haití, Jimmy Charlie, alias Barbecue, estoy pronunciando como se escribe. Bueno, Barbecue, Barbecue. Barbecue, como el Barbecue de la carne. Dice, vestido de militar y armado, camina por la calle de un barrio de Saline, también lo dije bien, Saline, la Saline. En Puerto Príncipe, Haití, Barbecue reiteró, ayer, su pedido de la dimisión del primer ministro Ariel Henry, a quien amenazó con desalojarlo del poder, aún sea a costa de sangre. Wow. También dice el periódico, el listing diario de hoy, hay 174 intubados por COVID en las salas de UCI, de intensivos. En 15 meses han destituido una decena de funcionarios, limitan acceso de los haitianos a los hospitales del país. El Consejo Nacional de Migración informó que en los centros hospitalarios solo atenderán los casos de emergencia. Una mirada a la historia. Rafael Abinader en la trama contra Trujillo. ¿Por qué trae esta información el periódico, el listing diario? Porque hoy se cumple un año de la muerte de José Rafael Abinader, que fue el pasado 4 de noviembre del año 2018, o sea que hace 3 años hoy. 3 años se cumple de la muerte de José Rafael Abinader, el padre del presidente de la República y quien fue senador por Santiago, funcionario en varias oportunidades. La muerte de José Rafael Abinader es una persona tachada de serio, de muy serio y de muy correcto, el señor Luis Rafael Abinader, José Rafael Abinader. Informaciones en el periódico, listing diario, Johanna continúa con el hoy. Así es, restricciones a los ilegales, gobierno trata disminuir extranjeros ilegales en la República Dominicana. El gobierno auditará el Plan Nacional de Regularización de las Personas Incluidas que califiquen. Establecerá 38 oficinas en el territorio nacional con el propósito de identificar a los ciudadanos extranjeros. Estamos en el hoy, señor director. El sector harán reuniones con sectores productivos para definir procedimientos de contratación de mano de obra de inmigrantes. Limitarán el acceso a los hospitales públicos del país a los inmigrantes ilegales. Solo serán admitidos en caso de emergencia. Banda de Haití pide la renuncia del primer ministro, del señor Ariel Henry. Educación indexa las pensiones de 29.259 profesores jubilados. Líder de inmigrantes favorece a dos países, baja en el tono del discurso. Son las informaciones del periódico Hoy, de este jueves 4 de noviembre. Vamos, don Edward, con El Caribe. El Caribe, antes de El Caribe, saludar a la licenciada Orquídea Cabrera, mi amiga, abogada, que se va rumbo a Samaná. Un buen viaje por allá, a picar pleitos para allá, en los tribunales. Orquídea Cabrera, una de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. Saludos para ella. Abinader dice, restricción de visa es para evitar bandas en tren al país. Dice el presidente, dice, seguridad nacional es prioridad sobre comercio. Limitarán acceso a los hospitales de haitianos ilegales y amenaza con desalojar primer ministro por vía sangre. En este caso, las bandas. Y Barba Cue, la persona que citábamos al principio, que es la portada, la foto principal del periódico El Caribe en el día de hoy. Agrippino dice, República Dominicana es un país chiquito, pero complicado, y él sí lo sabe. Ha estado mediando durante más de 50 años. El PRM tiene el desafío de afianzarse en el poder. Educación pagará más de mil millones en alzas del salario. La ocupación de salas de UCI sigue en aumento en la República Dominicana. Personal de salud en Santiago hace largas filas para cobrar informaciones en el Caribe de hoy. Vámonos con el día. Así es, dice, el día tengo que proteger a este país. Y dio un golpe. Sí, dijo el presidente. Pues sí, es verdad fácil. Tengo que proteger a este país. Primer ministro haitiano Ariel Henry utilizó la vía diplomática para expresar su voluntad de fortalecer los nexos entre los países. El presidente Luis Abinader aseguró que la seguridad del país está por encima del comercio con la vecina nación. Migración adopta controles para acceso a salud. Están extranjeros ilegales serán atendidos en hospitales, solo en casos de emergencias. El Consejo de Migración se reunirá con sectores productivos para definir el procedimiento para contratar la mano de obra extranjera. Bueno, porque la ley lo dice. No hay que... El esfuerzo no debe ser muy grande, porque la ley dice cuál es el procedimiento. Vacuna de niños será decidida este lunes. Hay menos que están ingresados en hospitales. Me imagino que quiere decir el título que hay menores que están ingresados en hospitales. Hay que ver si es por el fuerte virus que anda o si es por el COVID. Altiz hará inversión millonaria en 5G. Gobierno crea subsidio para fertilizantes. Entonces, hay un tema en el campo. Conozco de muchos productores de arroz que han perdido toda la cosecha de este año. Perdimos toda la cosecha. Me llamó mi papá ayer que toda la cosecha se perdió este año. Hubo problemas con los agroquímicos que se compraron en principio. No sé si era que estaban vencidos o qué fue lo que sucedió. Pero muchos productores... Conozco el caso de San Juan, ¿no? No sé cuál es la situación en otras provincias. Pero en San Juan hay dificultades con el tema de la producción y además del alto costo de los fertilizantes que duplicaron, más que duplicaron sus precios para la producción de este año. Pero conozco de muchos productores. Me informaba mi padre en el día de ayer que han perdido sus cosechas este año. Jarabacoa oferta varios atractivos a visitantes. Una excursión es factible por aire, tierra y el agua. Eduardo Hidalgo, abierto al diálogo al recién electo presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, considera que el gobierno no debe establecer un monólogo para resolver los males de educación y plantea retomar el concurso de docente. Este es el día. Este es el día de esta fecha. Vamos, Eduardo, con Diario Libre. El Diario Libre dice que abierto al canal del diálogo con Haití Abinader y Premier haitiano hablarán. Haití comunicó su intención de mantener buenas relaciones. Presidente sostiene que se realizará la verificación a los estudiantes. Barbecue, incluso lo abrevia, Johanna, como se escribe Barbecue en el periódico El Diario Libre. El señor Barbecue. El titulador, qué práctico. Sí, 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 sí. Amenaza, dice Lanza Amenaza. Es la foto también principal del periódico El Verdecito de hoy, al igual que otros diarios, como El Caribe y como El Listín Diario. También dice que empresarios de taxis dan bienvenida a regularización o regulación. Estamos hablando de los taxis tradicionales con el tema de Uber, de Didi, entre otros. Entonces, el director del Interam quiere poner los taxis de plataformas digitales a dos kilómetros, es que quieren ponerlo. Exacto. Hay una serie de medidas. O sea, usted va a llegar, va a tomar un taxi normal para irse a tomar luego un Uber, por ejemplo. Sí, exacto. En todo esto, los perjudicados somos los consumidores, que muchas veces consumimos. Por ejemplo, hace poco fui al estadio y me fui en un Uber. Qué barbaridad. Pero no se puede dar la espalda a los nuevos tiempos. Uber, Didi, son plataformas de estos tiempos. Y ese mercado se lo han ido quitando de los taxis tradicionales porque también abusan en cuanto al servicio y en cuanto al precio. Hay más seguridad con el tema de Uber, de Didi y todo esto. Lo cierto es que hay una situación importante en cuanto a esto porque se está protestando. Bueno, abierto al canal del diálogo, bueno, ya leímos información, el alcalde electo de Nueva York, que es Eric Adams, visitará la República Dominicana, por eso lo decía, de la cercanía que tiene con los dominicanos en Nueva York, en el caso del alcalde electo de la ciudad de Nueva York. También dice el periódico El Diario Libre, de que empresarios de taxis dan bienvenida a regulación, bueno, ya la leímos, de que federados le explican casos de dietas. Fernando Villalona, 50 años en la música. Y bueno, esas son las informaciones más importantes en el Diario Libre de hoy. Continuamos y concluimos con el nuevo diario. Así es, dice el nuevo diario de esta fecha. Dice que el presidente aclara a estudiantes haitianos aquí, no tendrán problemas, pero debe protegerse a RD. Ahí fue cuando dio en la mesa ayer el presidente. Ay, Dios. Pero imagino que esa, yo imagino que esa boche del presidente fue para Farideh. Farideh, ¿y por qué Farideh? Que había dicho que era un error eso. Ah, pero fue a Farideh, entonces. Ay, Dios, yo creo que los funcionarios... Hoy no tal vez podría ser al mismo primer ministro o al canciller de Haití, ¿no? No, porque la que dijo aquí que eso era un error fue Farideh, dijo ayer, que eso era un error esa decisión, o sea, la decisión que tomó el presidente que era un error eso. Entonces, tienen que, ayuden al presidente, ayuden los legisladores, los funcionarios, ayuden, no se lo pongan tan difícil. Él está haciendo un esfuerzo. Ahora, Yohana, lo que pasa es que el que habla mucho... El presidente está haciendo un esfuerzo, no se la compliquen más, porque el tema es complejo, el tema haitiano es complejo. Entonces, el presidente está en todo su derecho de tomar las decisiones, como jefe de Estado, como líder de la nación dominicana, está en todo su derecho de tomar las decisiones, que entienda prudente, que no violente los derechos del individuo, del ser humano. Entonces, aún sean ilegales, pero los funcionarios deben ayudar al presidente, no es decir una cosa y ellos salir a decir otra, refutarlo. Ya con lo que existe es suficiente, con el del impostón y otros casos que hay, ya es suficiente. Me parece que el que habla mucho también puede errar mucho. Sí, está bien, mientras más uno escribe en Twitter, más puede equivocarse uno. En reunión con Príncipe Carlos, delegación de RD, en COP26, a bordo de impulsar transición energética, me encantó el entusiasmo de Max Puy, conversando con el... ¡Ay, Dios mío, señor! Me gustó el entusiasmo que se ve en la foto del señor Max Puy, conversando con el Príncipe Carlos. Cónsul RD en Brasil revela, no tiene registros de diáspora dominicana. ¿Cómo hacer? Consejo Nacional de Migración estará en sesión permanente, auditarán el plan de regularización. Abinader revela, Premier Haití se comunica, pero Canciller sigue disparando. Estas son las informaciones del nuevo diario. ¡Gracias! ¡Gracias!